de Economía y Gerencia. Hoy estamos conversando con la Directora Ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, la doctora Ana Deana Amonde, y nos hemos quedado conversando sobre el procedimiento, en este caso en Venezuela, pero yo pienso que también de alguna manera es un procedimiento universal. ¿Cómo va el proceso de arbitraje? Vamos a retomarlo desde el principio. Entonces, bueno, tenemos una solicitud de arbitraje o demanda, una contestación y procedemos a designar a él o los árbitros. El árbitro de mutuo acuerdo, los árbitros, cada parte designa un árbitro y esos dos designan al presidente de tribunal de arbitraje. Discutíamos que no existe el árbitro de parte, sino que es el árbitro con las mejores aptitudes para la resolución de ese caso en particular. ¿Y tiene que presentar ese árbitro sus credenciales? En cuanto a eso, si es un tema de computación o un tema de construcción, mira, yo soy ingeniero, estas son mis certificaciones y en función de eso yo... La ley de arbitraje comercial obliga a los centros de arbitraje a tener un mínimo de árbitros en una lista real. Hoy en día, pues superamos los 200 árbitros dentro de nuestra lista, tenemos árbitros nacionales, árbitros internacionales. La figura del árbitro tenemos que desprenderla de la figura del abogado. Los árbitros no necesariamente tienen que ser abogados. Eso es fundamental porque si no perdemos lo que es la especialidad. Si yo quiero al experto en la materia, el experto en la materia no necesariamente tiene que ser un abogado. Y eso no le quita validez al laudo, es decir, a la sentencia arbitral. Eso la hace igualmente ejecutiva y ejecutoria. ¿Y habrá habido algún caso en que alguna de las partes objete algún árbitro? Sí, hay un proceso de recusación por unas causales específicas. Son muy raras en arbitraje y normalmente no prosperan, pero sin embargo las partes tienen derecho a que si no ha habido una revelación que lo hace el procedimiento incómodo para ellos, lo que sucede normalmente es que el árbitro, a pesar de hacer valer su imparcialidad, se retira a los fines de que la parte que es dueña del proceso se sienta incómoda. Esto es porque el arbitraje es un pacto de caballero muy importante. O sea, mantener estos criterios, estos principios que representan al arbitraje es lo que lo hace tan efectivo y tan eficiente y que sea una herramienta tan valiosa. Luego de que pasamos ese procedimiento vamos a continuar en el proceso. Constituimos el tribunal. Constituimos el tribunal, cada una de las partes presenta sus pruebas, sus consideraciones, etc. Presenta un instrumento fundamental que es el acta de misión o acta de términos de referencia como lo llama la corte de la ASC. Este instrumento es fundamental porque esta es la misión de los árbitros. Esto es sobre qué van a decidir, sobre qué se van a pronunciar y sobre qué no. Y efectivamente podemos establecer cuál va a ser el procedimiento de sustanciación. Cómo vamos a aprobar, qué vamos a traer al procedimiento, en qué oportunidad. Luego se presentan conclusiones finales que luego el tribunal arbitral produce el laburo o la sentencia. ¿Cuánto tiempo es esto? Pues seis meses desde el momento en que se constituyó el tribunal arbitral. El tribunal podrá pedir una prórroga adicional de seis meses más, pero no debería exceder, como te comenté adicionalmente, inicialmente de seis a trece meses. Una vez que se produce el laudo arbitral, se dice, bueno, esta parte debe cumplir o esta parte debe pagar o esta parte debe hacer. ¿Qué sucede? Puede ir esa parte que le toca hacer, le toca pagar, le toca realizar cualquier tipo de actividad. Voluntariamente puede hacer. Entonces, bueno, sí, efectivamente, el laudo arbitral dice que yo debo hacer tal cosa o debo pagar. Yo pago. Así es. Y salió todo el mundo feliz. Nada como el cumplimiento voluntario. Se cumplió. Pero si esa parte dice, no, yo no voy a cumplir o sencillamente guarda silencio y no cumple. Nos vamos a un tribunal. ¿Por qué? Porque el árbitro dicta un laudo, que es un título que puede hacerse cumplir, pero la única persona que puede hacer cumplir por la fuerza es el Estado. ¿Ok? Entonces necesitamos asistencia de un tribunal de primer instante. Pero ese tribunal no va a revisar la decisión de los árbitros. Simplemente va a cumplir un mandato que los árbitros dictaron en ejercicio de la jurisdicción que se les delega para poder tomar esa decisión. Simplemente va a ejecutar legalmente ese laudo arbitral. Así es. Porque eso es una sentencia igualita que... Entonces es preferible que la persona no cumpla. Claro, sin duda. Lo hace más económico. Además, mira, cumplelo porque si no va a incurrir, además de los costos, va a tener que pagar todo eso. Todas las incidencias. Todas las incidencias adicionales que genera un juicio son un costo adicional. Entonces la ejecución forzosa es un costo adicional. Además es tiempo y el tiempo también es dinero. Claro. ¿Cuál ha sido la experiencia con esta pregunta? Por el día de hoy terminamos esta conversación que vamos a continuar en el sucesivo programa. Pero ¿cuál ha sido la experiencia en este sentido que ustedes han visto a lo largo de los años, desde el año 99 o 2000? Muy positiva. Los últimos años se ha entendido el concepto de colaboración que existe entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción arbitral. Porque realmente no estamos ahí para sustituir una a la otra, sino para trabajar juntos en pro de la justicia. Entonces realmente los tribunales, y así lo demuestra la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido muy pro-árbitraje. Y el índice de nulidades, que es el único recurso en contra del laudo, pero por unas causas muy específicas que tiene la ley, que no implica una revisión del Tribunal Superior, sino cuidar que no se haya violado ningún derecho de las partes, el índice de ejercicio de nulidades es bastante bajo. Bueno, interesantísimo. Queremos en este programa de herencia para todos promover, con supuesto para los emprendedores, para todas las personas que están construyendo su máquina financiera, que cuando surge un conflicto, una disputa, se puede resolver por estas vías alternativas de la conciliación, de la administración, del arbitraje, además como una experiencia en el caso de Venezuela, muy exitosa del Centro de Arbitraje, de la Cámara de Convención de Caracas. Hoy, representada aquí en este programa por la directora ejecutiva de esa institución, la doctora Adriana Bamonde, que va a venir en sucesivos programas a tratar este tema. Les invitamos a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Instagram, enviando todas las preguntas que tengan. Doctora Bamonde, en sus redes sociales, todas las personas que quieran comunicarse con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Bueno, nuestro Twitter es arroba arbitrajeccc, nuestra página web es arbitrajeccc.org y nos pueden hacer preguntas a través de centrodearbitraje, arroba arbitrajeccc.org. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre decimos aquí en Gerencia para Todos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Les deseamos un productivo día, como siempre decir buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y en el mundo. Por eso, por cierto, nuestras redes sociales son multilingües. Esa es la razón. Además, nos permita a todos los que nos siguen a practicar todos los idiomas. ¿Verdad, doctora? Así es. Les deseamos un productivo día. Hasta mañana a las 4 de la tarde, hora de Caracas. Gracias.